Música Un reconocimiento recibió el DPS de la Organización de Estados Americanos por haber quedado finalista en la experiencia que presentaron Conversemos, Atención Vía Telefónica Móvil, categoría Innovación en el Gobierno Abierto y Acceso a la Información. El DPS presentó la experiencia Conversemos, que básicamente intenta brindar información pública, oportuna y directa a beneficiarios y a potenciales beneficiarios de planes sociales, que sobre todo son las personas que se encuentran en un nivel de vulnerabilidad alto. Erika Rodríguez, coordinadora del Área de Gestión de Servicio al Ciudadano del DPS, resaltó la importancia de participar en estas iniciativas. Yo creo que participar en un premio como este y recibir un reconocimiento hace que la entidad tenga una motivación a seguir, digamos, fortaleciendo, invirtiendo y dándole un enfoque innovacional a lo que se hace desde todo el tema público. La OEA dijo que para este concurso se recibieron 55 postulaciones de 13 países de América Latina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!